Estamos aquí en el Sunnyvale Outlet y les quiero mostrar un poquito de este lindo mall que está en Fort Myers, pero antes no olvides suscribirse a nuestro canal. Este mall está localizado en Fort Myers a minutos de Sunnyvale y Captiva Island, así que si anda por estos lados, visita y quiere hacer compras, este es un lugar buenísimo para comprar, tiene muchas tiendas como Kelvin Klein, Tommy, Banana Republic, Guest, Koch, Gap y muchas tiendas buenísimas que siempre tienen especiales, así que si anda buscando pasar un día agradable, si va por la playa Fort Myers Beach, Captiva Sunnyvale, puede detenerse por aquí unos minutos de hacer compras a buenos precios, este mall está cerquita de Cape Coral, a unos 15-20 minutos de Cape Coral, así que también si vive en Cape Coral Fort Myers, es un lugar bonito para comprar, si está buscando comprar casa en esta área de acá cerca de la playa, también denme una llamada que también le puedo ayudar, así que no olvides suscribirse a nuestro canal, siempre estamos poniendo vídeos para que conozca la ciudad y se sienta muy seguro cuando quiera vivir acá, si tiene alguna pregunta del área de la ciudad de Fort Myers Cape Coral, denme una llamada al 239-284-8637, bueno los dejo que ahora voy a entrar a esta tienda a comprarme unos zapatos, hasta luego, bye